Paletri Si sabes que ya llevo un rato mirandote Tengo que bailar contigo hoy Paletri Vi que tu mirada ya estaba llamandome Muestrame el camino que yo voy Tu, tu eres el inar y yo soy el metal Me voy a acercar, te voy a armar el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estas gustando mas de lo normal Todo mi distinto con ti y nada mas Esto hay que tomarlo sin un apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oido Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte despacito Ciermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Oh Quiero liberar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y que olvides tu apellido Si te pido me sabe, dámelo Yo se que estas pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón Sabes que sabe, va a estar buscando de mi bomba Me prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo brisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tu me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarla aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos solo en una playa en Puerto Rico Hasta que las horas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Despacito Por favor Por favor Por favor ¡Gracias!